A nuestro querido Braulio Luna. Maestro, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Amigo, feliz de estar por acá contigo. Te agradezco esos minutitos porque, como quien dice, me agarraste echando papa, comiendo antes de lanzarnos al canal. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahora sí que las distintas aclaraciones pertinentes corresponden a todos. Estimado Braulio, bienvenido. Y qué bueno, qué bueno, por eso usted luce tan joven a sus 23 años de edad. ¡Hombre! ¿Qué te tomas, amigo? Por comer tan saludable. Felicidades. La semana pasada cumpliste años, te lo decimos aquí en público. Felicidades por tus años, años. Por mis tantos años, así es. Por tus tantos años. Felicidades y que sean muchísimos más. Braulio Luna, ya contento, ya contento el diputado Fernández Noroña. Sí, se le ve ya contento. Sale de esta reunión con la doctora Claudia Sheinbaum, da declaraciones a la prensa. Y me parece que lo central es la forma en la que sale, porque digo, hoy en la mañana dio una conferencia de prensa también desde el Instituto Nacional Electoral. Y ahí hablaba de que ahora entendía cómo se sintió el presidente López Obrador en 2006, cuando le dieron la constancia de mayoría a Felipe Calderón después del fraude en 2006. Y él se comparaba o comparaba la situación con lo que estaba pasando con su espacio o los acuerdos a los que se llegaron después de que él contendiera para coordinar los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Dice que después va a tener esta reunión y las imágenes que vimos ahorita son precisamente de cuando sale de esta reunión. El tono me parece que es importante porque, como tú lo señalabas muy bien, sale contento Fernández Noroña. Y también me parece que la nota o lo central de lo que dice es, bueno, son dos cosas. Lo primero es que dice que se queda en el Senado. Dice, sí, me quedo en el Senado. Ese es el acuerdo al que habíamos llegado. Y lo otro que ahí nos deja un poco con intriga de ver qué va a pasar y habrá más capítulos en esta novela de dónde va a estar Gerardo Fernández Noroña específicamente, porque dice que le propusieron algo. No dio más pie a las preguntas de los compañeros periodistas que estuvieron por allá. Únicamente dijo, me propuso algo y lo voy a evaluar. No sabemos qué pueda ser ese algo. Lo que sí sabemos es que ese algo tendrá que ser en el Senado de la República. Él lo dijo, yo no estoy buscando el gabinete, yo me voy al Senado. Seguramente tendrá que ser algo por allá. A lo mejor buscará coordinar al Partido del Trabajo, a lo mejor ser vicecoordinador de Morena, a lo mejor algún espacio en la Junta de Coordinación Política, a lo mejor alguna comisión en específico. No lo sé, no lo sabemos y lo sabremos seguramente más adelante. Lo que ya sabemos es que Gerardo Fernández Noroña será senador de la República de 2024 hasta el 2030. Fueron 72 horas, tú lo habrás notado, estimado Braulio. Bueno, parecía que se iba a acabar el mundo por pronto, ¿no? Decían un asteroide va a venir a destruir la 4T. Comentarios de ya traicionaron a la 4T. Que si Claudia, que el presidente López Obrador no, vi mucha, mucha convulsión en redes sociales, hasta cierto punto la considero normal. Pero también habría que hacer el análisis Braulio de que no sea la constante, de que no sea la constante en resolución de conflictos, en cualquiera que sea. Porque si esto lo hubiera hecho cualquier otro personaje, pues la crítica sería la misma, desde luego. Pero si se vuelve una constante, pues la fricción, la rispidez y las fisuras aumentan a tal grado de que llega un punto en lo que sucede con la izquierda en Argentina. O lo que sucede con la izquierda en Bolivia. En Bolivia. Y buena parte de la intentona del golpe de Estado el día de ayer fue por la separación de la izquierda boliviana. Entonces, en México, que literalmente lo tenemos todo, que estamos bendecidos políticamente en estos momentos, resultaría de locos que algo así empezase a ser una costumbre. Sí, sin duda, sin duda. Y también me parece importante que menciones el tema de Bolivia, el ejemplo de Bolivia. Porque ayer vimos un conato golpista, un intento de golpe de Estado, cuando un grupo de las Fuerzas Armadas, encabezadas por Juan José Zúñiga, entonces general y titular del ejército, se levantó y trató de entrar al equivalente al Palacio Nacional, que ya es el Palacio Quemado. Y con tanquetas derribaron la puerta del Palacio Quemado. Entró, trató de increpar al presidente Luis Arce, presidente democrática y legítimamente electo por el pueblo boliviano. Y, pues bueno, hubo una convulsión social y política muy breve, afortunadamente. Pero me parece que fue muy breve, precisamente porque, aunque en el partido, en el MAS, que es el partido de Evo Morales y de Luis Arce, haya facciones, haya diferencias entre los liderazgos, haya diferentes intereses, la gente, el pueblo boliviano, fue el que salió a las calles a respaldar lo que votaron en las urnas. Eso a mí me parece que es muy, 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 muy importante. Y ayer, en el comentario editorial que tengo todos los días en Informe Capital, abrí precisamente con eso, haciendo un recuento de qué es lo que había pasado ahí en Bolivia. Y lo que yo comentaba es que nos quedan, pues, tres lecciones después del episodio que vimos ayer en Bolivia. La primera lección que yo numeraba ayer es que, sin importar la legitimidad, el respaldo, la popularidad incluso de un gobierno democráticamente electo, siempre, siempre, siempre hay y siempre habrá quienes intenten derrocarlo por la vía institucional o por cualquier vía, sea con tanquetas derribando puertas de recintos históricos, de casas de gobierno o por cualquier otra vía. Esa me parece que es la primera lección. La segunda lección es que no importa qué tan fuertes sean esas intenciones, qué tan grandes sean esas fuerzas que intenten sacar a los gobiernos democráticamente electos, siempre que haya poder popular, que haya pueblo organizado, activo y movilizado, cualquier intento de derrocar un gobierno democráticamente electo con el respaldo popular se va a quedar en eso, en meramente un intento, como lo vimos en Bolivia. Y la tercera era que, pues, ni un paso atrás, ni en Bolivia, ni en México, ni en Argentina, ni en ningún otro país de nuestra América Latina, ni un paso atrás en contra, ni un paso atrás ante el golpismo. Lo digo porque creo fielmente que la derecha de nuestro país va a rearticularse, rearticularse, que va a radicalizarse y que va a estar más enojada que nunca. Porque creo que su apuesta antes del 2 de junio de 2024 era, pues, a lo mejor restarle un poco de poder electoral a Morena, a PT y al Partido Verde, a la coalición con la que llegó el presidente López Obrador, con la que llegó la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y sus cálculos lo decían sus intelectuales, lo decían sus mesas de opinión, lo decían sus columnas, lo decían toda la opinología de la oposición. Morena no va a sacar más de 30 millones de votos, que son los que obtuvo el presidente López Obrador, pues no le salió, le fallaron los cálculos. Y la doctora Claudia Sheinbaum ahora es presidenta electa, con 35.9 millones de votos, casi 6 millones de votos más que el presidente López Obrador. Eso habla de que, pues, el movimiento de la llamada Cuarta Transformación tiene más respaldo del que tenía en 2018. No es lo que esperaban, y me imagino que ahora se van a radicalizar. En ese sentido, también hace unos días, la diputada local América Rangel, una diputada que se caracteriza por sus posturas antiderechos, por sus posturas abiertamente de derecha, en contra de la familia, en contra de las libertades, en contra de los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, en contra de los derechos de las mayorías, a favor de la desigualdad, en contra de los programas sociales, es decir, fascista, pues, de derecha. Ella dijo que a la izquierda no se le puede ganar con una candidata de izquierda. Ella decía que Seuss Obrador iba a ser una candidata de izquierda, y lo que planteaba es que a la izquierda se le gana por la derecha. Entonces, habría la posibilidad a abrazar la agenda de Atlas Network de las derechas internacionales que llevaron a Milley a la presidencia, que han llevado a Von der Leyen en Europa, que han llevado a Georgia Meloni, que han llevado a muchos líderes de derecha que han tomado acciones muy perjudiciales para los pueblos de sus respectivos países. Yo creo que es importante estar pendiente de todas esas cosas que pasan, porque generalmente la derecha no se articula o no actúa de manera aislada. Siempre están articulados porque les unen los intereses económicos que dependen y que los impulsan. Entonces, hay que ver el episodio de Bolivia, hay que verlo con mucha atención, y hay que estar atentos y estar muy conscientes de que creo que el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, que iniciará en octubre próximo, no será un sexenio fácil. Habrá que fortalecer y articular al Poder Popular. Me parece que una buena oportunidad para hacerlo es ahora estos foros que se están haciendo en las plazas públicas de todo el país para discutir la reforma al Poder Judicial. El Poder Popular me parece que pasa por algo que ha planteado el presidente López Obrador y que es de lo que yo más admiro de su planteamiento ideológico y es este tema de la revolución de las conciencias. Mientras haya un pueblo informado, mientras haya un pueblo organizado, mientras haya un pueblo movilizado, ninguna intentona golpista tendrá cabida en nuestro país. Para finalizar, Braulio, gabinetazo, otra vez, seis. Bueno, uno ya lo sabíamos, que es el doctor Rogelio Ramírez de la O. Y, curiosamente, mediáticamente, como que me da la impresión, no sé tú también que estás metido en los medios, está haciendo menos ruido estos seis perfiles que se presentaron el día de hoy a comparación del anterior jueves. Digo, es normal considerando la bomba de 40 kilotones que metieron a economía. Y, obviamente, eso iba a acaparar la tensión. Pero es importante hablar de los seis perfiles que hoy se suman al eventual gobierno de la doctora Sheinbaum Pardo. Y, nada más, Raquel Buenrostro en la Secretaría de la Función Pública. Bueno, eso es un deleite burocrático. Maravilloso. Maravilloso. A mí, de lo que más me gusta, realmente me gustaron mucho los nombramientos que anunció hoy la doctora Claudia Sheinbaum. Me llama la atención también que es coincidente con esto que planteó durante la campaña de que su gobierno iba a ser de continuidad, pero con cambio o continuidad, con suyo propio. Y me parece que lo ha llevado a cabalidad en los perfiles que ha anunciado tanto en la primera tanda como en esta segunda del gabinete. En este segundo anuncio nombra a tres funcionarios y funcionarias que ya trabajaron en el sexenio del presidente López Obrador. Rogelio Ramírez de la O, que se queda al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Edna Elena Vega, que se queda en la Secretaría en la Sedato, solo que ahora subirá a ser titular en reemplazo de Román Meyer Falcón. Y también Raquel Buenrostro, que ahora estará en la Secretaría de la Función Pública. Hay muchas flores para Raquel Buenrostro. Hace rato lo comentaba con mi mamá, que está viendo esta transición y le mando un besote. Platicábamos de Raquel Buenrostro y le decía, bueno, es que esta señora es buenísima, buenísima, buenísima en temas fiscales y administrativos. Fue la responsable de la recaudación en plena pandemia, cuando la economía mundial se paró, cuando no había ingresos para sostener ni los programas sociales, ni la inversión que se tenía que hacer en salud, ni la reconversión hospitalaria, ni las vacunas, ni nada, no había dinero para nada porque la economía estaba completamente detenida. Ella lo que buscó fue que se cobrara por instrucciones del presidente López Obrador a los grandes, los llamados grandes contribuyentes, que en realidad son grandes deudores, que saldaran algunas de esas deudas. Se logró cobrar muchas de esas deudas y los ingresos del SAT, de impuestos del gobierno mexicano, crecieron incluso, o sea, fueron superiores en 2020 cuando la economía estaba parada a 2019. De ese tamaño fue la chamba de Raquel Buenrostro. Si hoy todas y todos los mexicanos estamos vacunados contra COVID hasta con cuatro dosis, en el caso de mis abuelitos, yo tengo tres, no sé tú cuántas tengas, la audiencia también seguramente tendrá al menos dos o tres vacunas. Es también gracias al trabajo que hizo Raquel Buenrostro, porque esas vacunas costaron, para nosotros fueron gratis, pero para el Estado tuvieron un costo. Ese costo se financió en mayor, en gran medida, por los pagos que se hicieron de los grandes deudores. Y para seguir hablando un poquito de este gabinete, que a mí me gustó mucho, me gustó mucho el nombramiento de Luz Helena González Escobar, porque ella fue la secretaria de Finanzas en el gobierno de la Ciudad de México, en términos de administración pública, en la entidad más grande y más compleja de todo el país, fue la encargada de los ingresos y los egresos de la capital del país durante seis años, y ahora estará al frente de la Secretaría de Energía. Al frente de la Secretaría de Salud está David Kersenovich, que es ni más ni menos uno de los mejores, si no es que el mejor doctor que ha habido o hay actualmente en nuestro país, es el encargado. Ya salió, si me permites la interrupción, Braulio, en el caso de David Kersenovich, que va a ser el secretario de Salud, ya salió Marco Levario Turcote, director de la revista, etcétera, decir, pues ese doctor un día me recomendó este clenosopam cuando yo necesitaba viagra, o algo así, no recuerdo la exactitud qué fue lo que dijo Marco Levario, pero que como supuestamente le hizo mal una receta, que no puede ser secretario de Salud, o sea, ¿te das cuenta el nivel de estos cuates con tal de no se acreditar? No hay nivel, no hay nivel definitivamente, eso en ciencias sociales se llama falacia anecdótica y es pensar que una actitud o una situación personal define la colectiva, eso es completamente falso, y si queremos analizar el perfil de David Kersenovich, hay solamente que ver a Nutrición, este hospital, gran hospital que está al sur de nuestra ciudad, que atiende a cientos, si no es que miles de pacientes todos los años, ese hospital ha sido obra y ha estado bajo la tutela del doctor David Kersenovich hasta el 2022, David Kersenovich también forma parte de la Junta de Gobierno de la UNAM, tiene también participación en juntas médicas de España, de Cataluña, de Inglaterra, es decir, es uno de los médicos más reconocidos en todo el mundo y uno de los mejores doctores de nuestro país, que seguramente también estará acompañado de otros grandes médicos, yo espero por allá ver también al doctor Hugo López-Gater, siguiendo con los nombramientos, Raquel Buenrostro ya lo decíamos, Jesús Esteba, que ahora será secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, también trabajó con la doctora Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, fue el titular de la Secretaría de Obras, de la SOPSE, aquí en la Ciudad de México y es el responsable, nada más y nada menos de todas las obras de infraestructura que se impulsaron desde 2018, desde diciembre de 2018 cuando entró la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno hasta ahora. Las obras que aún no se han concluido que están todavía en trabajos como la línea 3 del cable bus y demás, son todavía responsabilidad de Jesús Esteba, es decir, todas estas obras de infraestructura salieron adelante bajo la administración, bajo la responsabilidad de Jesús Esteba, yo estoy seguro y espero, expectante de que tenga un gran desempeño al frente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y creo que con eso ya mencionamos a los seis, también se ha adelantado que Pepe Merino será el titular de la Agencia Digital de Innovación a nivel federal y eso también a mí me parece maravilloso porque en la Ciudad de México, la ciudad ahora es la ciudad más conectada del mundo con puntos de Wi-Fi gratuitos, esa es solamente una de las labores que llevó a cabo la Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México. También se redujeron en el 50% los trámites, se ha combatido la corrupción con los llamados gestores que son estas personas que están en las oficinas de gobierno que reciben a la gente, les piden sus documentos y les dicen dame 500 pesos y yo te llevo tu proceso. Ya no existe ese paso en algunas instancias, por ejemplo, con la renovación de las placas para los taxistas, para los permisos y demás, estos gestores eran parte prácticamente del proceso burocrático, ahora ya no existen porque con la simplificación y digitalización de los trámites la gente puede llevar y hacer sus trámites desde la palma de su mano, desde su celular o desde una computadora. Eso, más allá de representar ahorros para la administración pública, de mejorar la recaudación, hace algo que a mí me parece fundamental del Estado y que todas y todos quienes trabajan en la administración pública tendrían que tener simple y es hacer, tendrían que tener claro y es hacer más simple la vida de las y los ciudadanos, más fácil la vida del pueblo. No es posible que cuando pensemos en ir a una oficina de gobierno, pensemos en que nos la vamos a pasar ahí seis horas para que nos manden de una oficina a otra ventanilla a un escritorio que nos pidan otra copia. Esas cosas se han reducido afortunadamente. Lo más importante, también se elimina la corrupción burocrática. Claro, sí, sí, sí. La aplicación no te va a cobrar 200 pesos para avanzar tu proceso. Ajá, exacto. Ay, cáete con unas tortas para que el internet vaya más rápido. Así es. Perfecto. Pues vamos a estar analizando todos los perfiles. Por ejemplo, en el caso de la próxima secretaria de Energía, ella es tabasqueña. Esa es una persona mía. Me alegra mucho que una tabasqueña ocupe la secretaría de Energía. O sea, era como esta contradicción que en Tabasco es el estado más petrolero de todo el país, pero no contaba con una sola refinería, ¿no? En cambio, hay estados que tienen refinería y no producen una sola gota de petróleo. Ya sabes, esas contradicciones del neoliberalismo y me alegra mucho que en energía se ponga a una tabasqueña, a una mujer tabasqueña. Bueno, Braulio, te agradezco muchísimo. Sí, adelante, dígame. Nada más para cerrar. Me llama la atención que de las seis personas que presenta hoy la doctora Claudia Sheinbaum, tres ya trabajaban en la administración del presidente López Obrador, dos la acompañaron en su administración al frente del gobierno de la Ciudad de México y uno es un académico completamente reconocido en México y en el mundo. Me parece que hay capacidad probada en los perfiles que nombró la doctora Claudia Sheinbaum. Me emociona mucho este gabinete, afortunadamente. A decir verdad, cumple con el eslogan continuidad, con cambio. Así es. Hay continuidad en muchos perfiles y cambio en otros. Entonces, la verdad, ahí va la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se va a poner buena, tengo entendido la presentación del gabinete el próximo jueves y ahí, ahí sí hagan sus apuestas. Mi corazón sigue diciendo Rosicela, Secretaría de Gobernación. Vamos a ver tiempo al tiempo. Hay que armar la quiniela, amigo. Hay que armar la quiniela aquí con la audiencia de Sin Máscaras. Sí, pero no vaya a acabar como que es apostarle a lo seguro y dices tú, no, seguramente México le va a ganar a Venezuela y ya ves. Hay sorpresas en esta vida que, ¿pa' qué quieres? Braulio Luna, te agradezco mucho. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? En todas las redes sociales estoy como pueden leer aquí abajo, Braulio Luna N, es Braulio Luna Nogales, es mi nombre y así estoy en prácticamente todas las redes sociales. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy tratando de usar más Facebook, pero todavía no lo logro tanto, pero en esas redes sociales estoy activo y haciendo trabajo periodístico, informativo, todos los días, todos los días para que usted esté informado y también, si le gusta parte de lo que por aquí escuchó y me ha seguido o me ha acompañado por acá en Sin Máscaras, lo invito a que nos sintonice de lunes a viernes en punto de las nueve de la noche en Informe Capital, el noticiario de la televisión pública de la Ciudad de México, estamos ahí de lunes a viernes en punto de las nueve, salimos por la señal de la televisión abierta del Canal 21, si usted está en la zona metropolitana del Valle de México, si no está en esa zona, pero igual nos quiere ver, puede hacerlo a través de YouTube, de Facebook, y de Twitter en punto de las nueve por la señal y las redes de Capital, guión bajo veintiuno y de C21 Noticias, acompáñenos, se va a poner bueno. Muchas gracias, estimado Braulio, y nuevamente felicidades por tu cumpleaños número veintiuno, que joven. Amigo, muchas gracias, muchas gracias. Ahí estamos, cuídate mucho, señorón, y estamos en cuenta. No, no, no.